¡El error Marquinhos, Croacia! Brasil falló en la definición por tiros penales y quedó eliminado de Qatar 2022. Fue superado por una combativa Croacia. El equipo europeo anotó todos sus disparos y Brasil erró dos. Este de Marquinhos terminó con la ilusión verde-amarela. Es una situación muy difícil, pero hay que levantar la cabeza y seguir adelante, dijo el defensor Tiago Silva. Esta noche, el festejo fue de los croatas, porque ya están entre los cuatro mejores del Mundial. Estamos nuevamente en las semifinales, como sucedió en Rusia 2018, y como aquella vez, también llegaremos a la final, dice Igor. Solo que esta vez, asegura, ganarán la Copa del Mundo. En los tiempos extra, Neymar tejió una maravillosa jugada que terminó en el 1-0 para Brasil. Pero a tres minutos del final, Petrovic logró el empate con este disparo. Y en los penales, los croatas fueron infalibles. Al final del partido, los jugadores brasileños estaban devastados, especialmente Neymar, quien tuvo que ser consolado por algunos compañeros. En pleno dolor, el 10 de Brasil dijo que no sabe si volverá a vestir la camisa de la selección, pero que debe pensarlo y hablar con su familia.